Y Acer se cumplió un año de la recuperación de la identidad del nieto de Estela de Carlotto, Ignacio Guido, hablamos con Estela, nos contó la experiencia y este año de este hecho tan importante para su familia, pero también para nuestro país. Encontré una persona abierta, una persona dispuesta, una persona que buscó. Y un hombre ya, ¿no? De 36 años entonces. Entonces, donde estamos tratando de recuperar el tiempo, de conocernos, de compartir historias, de dividir roles familiares, porque la abuela, abuela, los tíos, tíos y los primos, la banda joven, que como él es músico, se entienden muy bien, tengo otros nietos músicos también. O sea que todo muy bien, todo muy acompasado, ¿no? Sin exigencias, por lo menos de mi parte, de imponer nada, sino que se vaya dando. Que las que todavía están acá viniendo, que somos cada vez menos, por supuesto, por las enfermedades, la muerte, en fin, lo inexorable, y que todavía tienen sus brazos vacíos, les podamos encontrar, que tengan la dicha que tuve yo y las otras. Y por eso estamos, ¿no? Gracias. 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 Gracias.